Alerta en la penitenciaría. Hayan a seis internos colgados. La mañana este miércoles 12 de abril de 2023 se conoció que al interior de la penitenciaría del litoral centro carcelario de Guayaquil hay internos muertos. Familiares de reo se han acercado al lugar para conocer más detalles. Este hecho violento se da una semana después de un enfrentamiento entre dos bandas delincuenciales en la cárcel de La Roca que dejó a tres personas muertas y una herida. Informaron las autoridades el martes 4 de abril. Las autoridades consideran a La Roca como una cárcel de máxima seguridad. En ella estaban solamente 23 personas, según el censo del 24 de marzo de este año. Canal TV Digital, tu nueva imagen.